Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. El día de hoy vamos a realizar los trasplantes que nos quedaron pendientes en el video pasado y los vamos a realizar en estas macetitas que estuvimos haciendo también en el video pasado. Así que bueno, yo espero que me acompañen en este video. Y para no hacerlo tan largo, vamos a comenzar. Estuvo un poquito complicado elegir a las suculentas que iba a poner en estas macetitas porque tengo varias, varias suculentas que ya necesitan trasplante. Pero al final creo que sí escogí a las que ya les urge de verdad un trasplante. Y bueno, miren, voy a estar trasplantando a esta hermosa crásula. No me acuerdo cuál es su nombre completo, pero igual aquí abajito se los voy a estar dejando. Y miren en dónde la tengo. La tengo en este jarrito que está bien bonito, pero pues ya le hace falta un trasplante. Aparte de que pues me ha dado un montón de hijitos, miren. Ya me ha dado varios hijitos, la pobre. Pues sí, ya necesita un cambio de maceta urgente. Aunque pues sí me aguantó bastantito en esta macetita, la verdad. Me aguantó bastantito. Yo pensé que se me iba a morir luego, luego. Esa suculenta me costó como 28 pesos. Y la estuve comprando en un supermercado que está por aquí cerquita. A veces ahí traen suculentas, pero esas suculentas a veces se ponen muy feas, se ponen muy etioladas. Lo bueno fue que a esta suculenta yo la encontré antes de que se empezara a etiolar o de que se pusiera feita. Miren, no tenía mucha raíz o a lo mejor sí tenía. Pero sí como que tenía muy poquita. Tiene muy poquita raíz, fíjense. No sé si sea normal para esta suculenta. Pero sí tiene muy poquita. A lo mejor igual es una de esas suculentas que no hacen mucha raíz. Y por eso es que estaba muy bien en esa, pues en ese jarrito, ¿no? Tengo ganas de cortarla, pero no sé. Tengo miedo de que se me vaya a morir. Igual le voy a estar quitando un hijito yo creo. Para poderla reproducir. Pero pues primero la voy a estar poniendo en la macetita. Y ahorita le quitamos un hijito. La voy a estar poniendo en esta macetita. Ya por aquí le estuve haciendo ya los agujeritos de drenaje. Y vamos a ver si acompleto con el sustrato porque ya se me está acabando. De hecho ya se me acabó todo el sustrato. Ya no tengo. Esto es lo último que tengo. Me quedó un poquitito por ahí, pero ya es nada. O sea, ya no tengo para hacer más trasplantes. Tengo que conseguir más tierrita. Nada más que esta parte va a quedar colgando. Otra cosa que puedo hacer es cortarla del tallo y sembrar los pedacitos. Pero no sé. No quiero cortarla porque me da miedo que se me vaya a morir. Ah, miren. Este ya tiene raíces. Entonces este pedacito se lo voy a estar quitando. Por aquí ya estaba sacando raíces aéreas. Por ahí se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver. Unas raícitas por ahí que tiene. Así que voy a aprovechar para quitárselos. Y no sé si dejar así a esta suculenta. Yo creo que así la voy a dejar. Porque tengo miedo de que se me vayan a morir o la vaya a perder si la corto. ¿Ustedes qué creen? ¿Será buena idea cortar este tallo? No sé. Yo creo que así la voy a dejar mientras. La verdad es que sí me gusta que esté creciendo así como en forma colgante. Y este hijito que le estuve quitando. Que les digo que ya tiene por aquí una pequeña raíz. Lo voy a estar poniendo aquí a un lado. Aquí lo vamos a poner. Vamos a ver si se enraiza rápido. Ahorita, pues como les digo, es la temporada de las suculentas. Ahorita ellas se enraizan rápido. No batallan. Entonces es buena idea reproducir. Le voy a poner esta crásula que también estaba en la misma maceta. Se la voy a estar poniendo por aquí. Esta sí crece como loca. Y miren, así es como quedó. Creo que quedó muy, pero muy bonita. Pensaba cortarle este tallo ya. Me estaba picando la mano. Ya le quería cortar ese pedacito. Pero yo creo que lo voy a dejar así. Mejor. Y ya los hijitos que vaya sacando por acá y por allá. Los voy a ir apartando. Pero a esta sí la voy a dejar así que crezca. De manera colgante. Igual no se ve fea. A mí me gusta mucho esta suculenta. Miren, está hermosísima. Pero sí, ya se me deshidrataba mucho en la ollita en donde la tenía. Miren. Ya ahorita ya tiene bastantito espacio para poder crecer. Y pues ya tenemos una maceta nueva para hacer otro trasplante. Obvio ya que consiga más tierra. Ahorita pues no tengo. Como les digo, es lo que se me acaba a mi seguido. La tierra, el sustrato. Y pues ni modo. Me va a tocar ir a conseguir más. Bueno, ahora vamos con el siguiente trasplante. Y yo creo que esta la voy a dejar hasta el final. Voy a estar trasplantando a una de las que tengo en esta macetita. Y voy a estar quitando a esta. Ah, miren. Por aquí está este que creo que es un sedum. Un sedum crangui, algo así. La verdad no sé pronunciarlo muy bien. Hace poquito estuvimos podando esta parte. Y pues ya lleva ahí un hijito y lleva uno por acá. No sé si trasplantarlo también. Pero pues hasta ahorita va muy bien. Así que ahí lo voy a dejar yo creo que un mes más. Y ya más adelantito lo voy a estar trasplantando. Para ver si se comporta de una manera diferente. Para ver si me saca más hijitos. Ahorita voy a estar trasplantando a esta portulacaria afra variegada. Porque ya lleva mucho tiempo aquí. Y siento que no, no sé, como que no me crece. A lo mejor la maceta ya le está quedando muy pequeña. Y por eso es que ella no quiere crecer. Está junto con esta, bueno, esta otra suculenta que es un graptopetalum. Un graptopetalum. Ay, se me fue el nombre. Y miren, está la maceta también llena de raíces. Y es que, sí, yo creo que es por eso. Es que sí me he dado cuenta que esta suculenta, la portulacaria afra, hace muchísima raíz. Le voy a estar quitando este graptopetalum que es, ay, no me acuerdo, pero es uno rosita. Miren, como está en el sol, se ha puesto bien bonito, miren. Es rosita, muy, pero muy rosita y así bien compacto. Está bien bonito. No es el graptopetalum mendozae. No me acuerdo ahorita cuál es su nombre completo. Es un graptopetalum, pero no me acuerdo cuál es el otro nombre que lleva ese graptopetalum. Y miren las raizotas de esta portulacaria. Están enormes. Y sí es que ya necesitaba el trasplante. Yo creo que por eso es que se detuvo un poquito. Así cuando vean que sus suculentas dejan de crecer o crecen muy lento, o son hematodos, o es que la maceta ya le está quedando muy, pero muy pequeña. Yo voy a cortar un poquito las raíces. Tenía unas raíces también bien bonitas. Esta la voy a estar poniendo aquí. Yo creo que se va a ver bonita. Pero así como les digo, si su suculenta ven que no crece, o tiene plaga, o necesita un cambio de maceta. Eso me pasó también con una suculenta a la que llaman lengua de gato. El de los perma proinoso. Esa suculenta también hace muchísimas raíces. Entonces yo lo tenía en una maceta. Bueno, como yo veía que no crecían, estaban los tallitos más o menos de este tamañito. Yo veía que no crecían, que no crecían. Yo pensaba que pues a lo mejor era una suculenta muy lenta, o qué sé yo. Pues en ese tiempo no tenía mucha experiencia con suculentas. Y cuando saqué esa planta de esa mini maceta en donde la tenía, la maceta estaba llenísima, llenísima de raíces. Entonces dije, no, pobrecita, la estaba castigando demasiado. Ay, no le eché mucha, le eché mucha tierra. Sí, estaba castigando a esa pobre suculenta. Y todo porque yo no sabía que era una suculenta que pues hacía muchísimas raíces. Y es que sí, hay suculentas que hacen muchas raíces. No se mueren las suculentas. Pero, pues dejan de crecer. Y lo mismo pasa con los cactus. Los cactus también, si uno los deja en la misma maceta, una maceta pequeñita, los puedes tener en la misma maceta años. Pero sin ningún cambio, no van a crecer. Y pues sí, se van a deshidratar más rápido. Miren. Así quedó esta suculenta. Está bien bonita. Ya hace mucho tiempo que yo la quería, nada más que pues no la había podido conseguir aquí. Entonces, un día que la vi en el mercadito, rápido fui y la agarré. Y pues la verdad es que, aunque sí es muy lenta para crecer, es muy bonita. Miren los colores que toma. Como está ahorita un poquito más expuesta al solecito, entonces ha tomado unos colores hermosos. Está bien variegada. Miren. Bien, pero bien variegada. Y aparte, las orillitas han agarrado unos colores rosas. No sé si se alcanza a ver. Yo espero que sí. Sí, como rositas, color guindo, fuchsia. Hermosos. Miren, se ve hermosa esta suculenta. Y más en esta macetita. Y pues sí la atiné porque ya necesitaba un cambio de maceta urgente. Y bueno, a esta graptopetalum ya la vamos a dejar solito aquí en esta macetita. Para que se siga poniendo bien bonito. Siento que las macetitas de latitas como que les gusta mucho a las suculentas. Porque tengo varias macetitas que son de latitas. Y han funcionado muy bien. Y miren, así quedó este pequeño... No es arreglito, es una macetita. Bueno, ahora sí, vamos con la última suculenta que es este Sedum Pachipilum. Creo que sí lo estoy diciendo bien. Este Sedum ya tiene bastantito tiempo conmigo. Lo estuve comprando hace un año. En una cajita que estuve comprando por Facebook. No sé si se acuerdan de esa cajita que estuvimos comprando el año pasado. Creo que fue como en noviembre, algo así. No me acuerdo muy bien exactamente cuándo fue. Pero sí, fue ya hace un año. Y bueno, de este Sedum ya he regalado algunos hijitos. Y ha seguido creciendo a pesar de que pues ya tiene bastantito tiempo en esta maceta. Y miren, sí, ya necesitaba un trasplante. Ya estaba llenecita la maceta de raíces, miren. Y qué bueno que ninguna me ha salido hasta ahorita. Ninguna me ha salido con nematodos. Lo que tengo miedo yo es que me salgan nematodos porque... Ay no, cuando salen nematodos en las macetas hay que hacer todo un show para poder deshacerse de esos bichitos molestos. Porque son demasiado, pero demasiado contagiosos. Entonces si tú los dejas o si por ejemplo tú dejas la tierra y la vuelves a reutilizar, vas a estar contaminando a otras suculentas. Entonces lo mejor que puedes hacer cuando encuentras nematodos en tus suculentas, lo mejor es cortar toda la raíz, tirar el sustrato y lavar muy bien la maceta. Porque esos bichitos son muy, pero muy contagiosos. Y también hay que revisar a las macetas que estén alrededor porque igual se pueden contagiar también. Aunque no estén en la misma maceta, aunque estén en macetas diferentes, como quiera se pueden contagiar. Ay no sé si cortarle la raíz. Le voy a cortar un poquito. Como les digo, ya me obsesioné en cortarles la raíz a las suculentas. Yo he visto que muchos lo que hacen es cortarle, o sea definitivamente toda la raíz. Pero no, yo no le corto toda la raíz. Le corto un poquitito. Nada más como para que sienta el cambio. Y así es como las trasplante. Pues ahorita va a empezar en esta nueva macetita. Y está sacando un montón de retoñitos. Pero bastante retoñitos y se está poniendo bien bonito. No sé si este sea el sedum al que le dice nariz de borracho. Según yo es un poquito diferente. Es un poquito más largo y un poquito más gordito. Y este no, es como más pequeñito, más delgadito. Y quedó bien bonito en esta macetita. Miren. Lleva un montón de hijitos por aquí. Por aquí y por todos lados se está sacando hijitos. Así que, bueno, yo espero tener una maceta enorme con este sedum. Porque de verdad está hermosísimo. Parecen pequeños dulcecitos. Por los colores que tienen. Están hermosos, miren. Bueno, ahora nada más voy a limpiar un poquito. Porque ya dejé un reguero. Y ahorita les enseño cómo quedaron estos trasplantes. Miren, así quedó esta crásula. Esta crásula está hermosísima. Como les digo, me gusta muchísimo. Por eso es que la he cuidado bastante. Ay, ya le tomé una hojita. No sé si las hojitas saquen brotecito. Pero ahí se las voy a dejar. Pero sí, esta crásula me gusta muchísimo. Por eso es que la he cuidado tanto. Y tenía tanto miedo de trasplantarla. Porque siento que si hago algún cambio. Pues ella se va a estresar. Pero hasta ahorita va muy bien. Creo que sí es una suculenta muy resistente. Vamos a ver qué tal nos va. Y aquí está la Portulacaria Afra. Que como les digo, es una suculenta que yo siento que es muy lenta. Pero igual es muy, pero muy bonita. Me encantan estos colores que tiene. Miren. Se ve hermosísima. Y por acá está el Sedum Pachipilu. Que también es una de mis suculentas favoritas. Y que igual ya me urgía a trasplantarla. De hecho, tengo por ahí todavía otras suculentas que necesito trasplantar. Y que tenía pensado trasplantar a una de estas macetitas. Pero al final decidí que no. Porque esta suculenta está demasiado grande. Ya necesita una maceta mucho, mucho más grande. Y estas están un poquitito, un poquitito pequeñitas. Pero miren. Esta quedó bien bonita. Pues acá están estas otras. Que también salieron de coladas. Miren cómo están estas. Están bien bonitas. Estas las estuvimos trasplantando. Trasplantando hace algunos meses. Y pues ya están bien grandotas. Y están sacando un montón de hijitos. Miren. Estas se van a quedar en el mismo lugar. Porque siento que les gusta mucho. La verdad no se han estresado tanto. Y aparte me gusta mucho cómo se ven. Y bueno. Hasta aquí voy a estar dejando este video. Así es como quedaron estos trasplantes. Miren. Yo espero que les haya gustado. Que les haya sido entretenido. Miren. Y bueno. Pues si les gustó. No olviden regalarme un me gusta. Suscribirse a mi canal. Si aún no lo hacen. Y activar la campanita de notificación. Para que YouTube les avise. Cuando subo un nuevo video. Y bueno. Pues nos vemos. En el siguiente video. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.